Y en este caso, de dos positivos más. Se mezcla todo, en realidad hay novedades de todo tipo. Lo primero que tenemos para contarte es que hay dos jugadores más de River que han dado positivo. Estamos hablando de Angileri, autor de un gol el otro día, y también de Paradela, otro de los jugadores importantes en el equipo de Marcelo Gallardo. La gente se pregunta qué puede pasar con el partido del martes, donde River se juega la clasificación a octavos de final frente a Fluminense, teniendo en cuenta la cantidad de casos que tiene. El tema es que van a estar al límite los jugadores que se están recuperando. En este caso, River recuperaría 15 futbolistas, porque el lunes se cumplen los 10 días, con lo cual tendrían el alta epidemiológica. Claro, pero no sabemos si el alta deportiva física. Ten en cuenta que, más allá de los chequeos que se hacen por el tema con Mebol, se supone que al décimo día tenés el alta médica porque no contagiás. El tema es que ver cómo se sienten los jugadores, y si es que pueden jugar o no. Bueno, este es uno de los puntos, insisto, la preocupación, porque obviamente ni Paradela, ni en Chileri van a poder estar a las órdenes de Marcelo Gallardo en un partido decisivo. Disculpen ustedes que seguimos hablando de fútbol, pero el fútbol continúa, no en la Argentina, o sí en la Argentina, en realidad. No continúa.